¿Cómo arrancaste ser entrenador de básico? Mauro, ¿cómo arrancaste ser entrenador de básico? ¿Exjugador frustrado? Totalmente, iba de la mano, porque cuando ya me daba cuenta que me gustaba demasiado esto, también me daba cuenta que jugando era muy malo y bueno, comencé a formarme como entrenador, ya el último año que jugué pensaba como entrenador, así que decidí prontamente ponerme a dirigir, arrancando de independiente, como todos, escuelita, minibásquet, bueno, hasta le llegó la posibilidad de dirigir la primera, por la renuncia de Tite Buimenes, temprana, en febrero, bueno, y a partir de ahí... No era fácil reemplazar. No, 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 seguro, gracias a él, igual él estuvo pocos días y renunció, pero bueno, ahí arranqué, después vino la posibilidad de Pacífico, Nacional, los años en la Liga y bueno, ahora volviendo al básquet local y agradecido al Club Alem. Curiosamente, Sebastián, vas a transitar por el mismo camino ahora en la división superior, después de haber sido asistente y ahora ya al frente del equipo de Bellavista, ¿cómo empezaste vos? Porque tu recorrido no es prácticamente con el básquet, ¿no? No, no, con el básquet estuve de preparador físico de Mauro y de José. Después llegué a Bellavista, ya hace 17 años, en Bellavista, entrené infantiles, entrené menores, coordiné, estuve formativo y fui asistente de Marcelo en Marcelo Ocasio I. Bueno, hasta que llegó la oportunidad ahora de poder dirigir la primera división. Sinceramente no me lo esperaba tan pronto, sabíamos que podía estar la posibilidad con Roberto Achar en cualquier momento que se podía dar, pero bueno, con muchas ganas y muchas expectativas. ¿Y qué pueden haber heredado de Roberto o qué tienen en común los dos para haber elegido la misma carrera? Porque son los dos profes de Educación Física y los dos técnicos. ¿Qué los unen? Como más allá de la pasión del deporte... Eso, fundamentalmente, la pasión por el deporte, hacer deporte toda la vida de chiquito, llevándonos a todos lados. Él jugaba también el fútbol, el fútbol amateur en las ligas locales, y íbamos siempre los dos a todos los partidos. Y bueno, el compromiso también que... Veíamos que él asumía en todos esos partidos que pueden ser para alguien un partido de amigo, puede ser intrascendente, pero él lo jugaba como... lo vivía como si fuese un profesional. Mauro, el fútbol es más popular y todos nos animamos a opinar, sabiendo o no sabiendo. ¿Algún consejo para Sebastián en el día a día, en el que veas del fútbol en sí? Mirá, siempre intenté hacer lo contrario porque sabiendo que... De lo más que también hablan todos sin saber, entonces... ¿Vos decís que tu hermano habla sin saber? Todos. Todos, todas. Seguramente... Seguramente... Bueno, la sobremesa o en cada rato que haya intentaremos más que nada intercambiar que es lo que siempre hacemos. ¿Qué te pasó en el vestuario? ¿Qué te pasó en la cancha? ¿Qué te pasó en la cancha? Pero creo que vamos más allá de opinar, sino poner el oído y siempre inclusive sacamos cosas del otro, por más que sean distintas formas de hacer, distinto carácter, distinto deporte, pero creo que uno va acumulando y eso va en común. Hay cosas en común. ¿Qué te pasa en general ahora que los dos dirigen primera división? A ver, vos si bien ya tenías experiencia pero va a ser tu primera experiencia, por ahí pueden cambiar los temas? ¿Vas más al resultado? No, no. ¿O no? Siempre son charlas de fondo, digamos. Sí. Yo particularmente siempre le consulté mucho a él. Ajá. Principalmente ahí me interesaba mucho cómo hacían para insertar los chicos jóvenes, alto rendimiento en el equipo de primera y que no se mataran muchas veces. Y bueno, a él y a compañeros de él también le consultado y sigo haciéndolo. Sigo haciéndolo. Y a ver, justo he tocado un tema de resultados. Yo vengo de las formativas. Claro. Y aún así, estando en primera, estoy en un club donde el objetivo principal no es el resultado, sino potenciar jugadores. Y así todo, aún si estuviese en un club donde lo importante es el resultado, pero totalmente, puedo dudar de muchas cosas, pero estoy totalmente convencido que es mucho más importante el proceso y cómo se llega al resultado, que es el resultado en sí. Y eso creo que compartimos, ¿no? O sea, eso también lo comparto. Sí, sí, totalmente. Bueno, de la mano también el objetivo de Alem, que viene con el trabajo de los juveniles y si bien en los últimos años siempre me ha tocado trabajar con chicos jóvenes, creo que hoy por hoy es lo que más me motiva también, lo que más me interesa como objetivo deportivo. El desarrollo de jóvenes, la inclusión ahora en el torneo local y, bueno, obviamente, sin ponerles techo y deseando junto a ellos que lleguen a su máximo potencial. Gracias. 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 Gracias.